Hola a todos, mi nombre es Nicole, soy mediadora de Biblioteca de Bioantofagasta y hoy les traigo un cuentacuentos de un libro que se llama Ralph, de ilustrador y escritor Jean Julien. Y este libro es sobre un perrito muy especial. Y comienza así. Ralph es un perrito que necesita mucho espacio. Se mete en la cama y ladra. Buenas noches. Cuando lo echan, se va a dormir a otro sitio. ¿Dónde está ahora Ralph? Pero rara vez acierta un buen lugar. Ralph, no te pongas en medio, le están gritando siempre. Pero Ralph no lo hace a propósito. Su cuerpo es muy largo y se enreda por todas partes. A papá le pone muy nervioso. Fuera le grita. Cuando está en su caseta, todos respiran tranquilos. ¿Pero qué le pasa al pequeño Ralph acá? Tal vez demasiado tranquilos. Sniff, sniff. Un olor a humo le pica la nariz. Rápido, ralph. Corre a ver qué pasa. ¡Ay! Sus cuartos traseros se han quedado atrapados en la trampilla de la puerta. Si no hace nada, se incendiará la casa. Roba. Ralf tira con tanta fuerza que su cuerpo empieza a alargarse. ¿Despierta, despierta? Le dice a los papás. Imposible. Duermen como troncos. Ralf corre a buscar ayuda Su cuerpo se estira como si fuese de goma ¡Se está quemando mi casa! Ladra al bombero ¡Ninú, ninú! Los bomberos acuden inmediatamente ¡Socorro, socorro! Gritan desde la casa ¡Bajen por el lomo de su perro! Les dice el bombero ¡Fiu! En un santiamén, toda la familia ha salido de la casa en llamas Ralf nos ha salvado la vida ¿Pero qué le pasó a Ralf? Es ahora un perro muy, muy largo Pero no importa Construiremos una casa más grande Quizás ahora Ralf pueda dormir tranquilo y calentito Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Espero que les haya gustado este cuento Sobre nuestro amigo Ralf Y que les recuerde quizás A amigos y mascotas especiales que tengan ustedes Cuídense y saludos Que estén bien